en mi vídeo anterior hablé sobre una inquietante predicción astrológica que realicé sobre el año 2025 en relación con una pandemia que posiblemente ya está predestinada a suceder todo parece tener sentido el próximo contagio catastrófico va a suceder en 2025 ya comprobé en la carta astral y por lo que parece no estamos preparados para lo que está por venir de hecho tanto ustedes como yo no estamos preparados para lo que está por venir tomen este vídeo como una reflexión de cómo tienen que prepararse para la próxima crisis por la próxima catástrofe ya es inminente ya es algo inminente y parece ser que estamos cometiendo el mismo error antes de la pandemia del COVID nadie le prestó atención y terminamos en las mismas tanto conspiranoicos como la gente común saben muy bien que existe un plan de reducción de la población y tienen que cumplir ese objetivo como decía el primer mandamiento de las piedras guías de georgia donde posiblemente este plan ya se ejecute en el año 2025 esta información que les quiero compartir tiene bastante sentido entendí bien las cosas de que una crisis está por venir en dicho año y bueno vamos a empezar con este vídeo para empezar ya todos recuerdan la programación predictiva del evento 201 un evento que se realizó el pasado mes de octubre del año 2019 donde precisamente el ejercicio la supuesta simulación hablaba de una pandemia de coronavirus que casualmente meses después se volvió una realidad hay que tener bastante en cuenta estos supuestos ejercicios de simulación y recordándoles que el año pasado en octubre el pasado 23 de octubre de 2022 se realizó otro ejercicio otra simulación pero esta vez con un nombre bastante alarmante titulado contagio catastrófico un mensaje bastante siniestro de lo que podría significar la próxima pandemia y es interesante que en esta simulación nos muestra estos detalles un nuevo virus respiratorio llamado entero virus que curiosamente esta enfermedad tiene con el año 2025 supuestamente este escenario es ficticio pero recordemos de nuevo a la simulación del evento 201 en octubre de 2019 por lo cual esto podría tratarse de un mensaje de programación predictiva sin contar que estas simulaciones son patrocinados por la fundación bill y melinda gates el nefasto bill gates que también pronosticó a principios de este año de que va a suceder una pandemia peor que el COVID ya nos están programando o ya nos programó de lo que se avecina en los próximos años y cabe recordarles también de la siniestra previsión de la página de agel puntocom donde hizo un pronóstico bastante catastrófico mostraba una impactante reducción de la población tanto de eeuu y europa y de otros países además de la caída del producto interno bruto por lo que dicha crisis generó un colapso económico sin precedentes a causa de que será a causa de otra pandemia catastrófica que paralizó el mundo entero como lo hizo el COVID en el año 2020 sino que en el año 2025 será más peor además no los olvidemos de la inquietante portada de la revista The Economist publicado en el año 2020 titulado la próxima catástrofe y cómo sobrevivirlo una portada de programación predictiva que sin duda tiene bastante conexión con el título el contagio catastrófico la próxima catástrofe contagio catastrófico son palabras que tienen bastante sentido algo va a suceder en el año 2025 esta programación predictiva ya hay que tenerlo en cuenta en estos momentos y recordándoles que en esta portada de la próxima catástrofe oculta bastantes simbolismos mensajes predictivos me llamaron bastante la atención por ejemplo porque los dos adultos portan una máscara de gas acaso ocurrirá algún desastre nuclear o que se libere otro virus mucho más peligroso que lo que hemos conocido por supuesto también está este gato que también porta una máscara de gas algo relacionado con alguna enfermedad estará por venir el único que no tiene máscara de gas es el niño pero porta un casco de guerra lo que significa que un conflicto a gran escala también está en el horizonte todos estos mensajes predictivos hace pensar que para el año 2025 va a suceder una catástrofe que la humanidad nunca había experimentado y recordemos el reloj el apocalipsis que ya falta menos de 100 segundos para la medianoche que curiosamente el reloj de la revista tiene sus manecillas parecidos al reloj del juicio final una demostración que estamos en esos tiempos críticos y además no descartemos estas aves que podría representar tanto migración o tanto una enfermedad que se desarrolle en estos animales posiblemente la gripe aviar recordemos que están hablando de que el virus h5 n1 tiene un nivel pandémico muy peligroso y no olvidemos el cuadro de los virus y patógenos este cuadro que está al lado del hombre con máscara de gas nos muestra que se avecina en futuras epidemias y enfermedades desconocidas por lo que esta catástrofe no vendrá sólo de una guerra o de una pandemia sino de muchas enfermedades más que podría acabar con toda la humanidad y el cuadro de la portada más inquietante es esta la explosión de una bomba nuclear una representación de que el conflicto nuclear ya es inminente se va a producir el tercer conflicto mundial ya es inevitable las potencias mundiales ya se preparan a este conflicto a gran escala un plan que también ayudaría a reducir la población mundial y acabar con este sistema financiero que conocemos todos estos mensajes predictivos de esta portada me hace pensar de que la próxima catástrofe podría suceder en el año 2025 ya es momento de prepararnos y ser más conscientes de que se vienen tiempos complicados para el mundo y para finalizar de que la próxima pandemia va a iniciar en el año 2025 les muestro otro ejercicio que se llevó a cabo mucho antes del contagio catastrófico en octubre de 2022 como pueden ver tengo el documento completo de la supuesta simulación de la próxima pandemia sólo que este nombre se llama sparse de dicha pandemia marca el comienzo en el año 2025 y culmina hasta el año 2028 es un documento bastante extenso y está completamente en inglés por lo que tardaría mucho para explicar de qué se trata tal vez en otra oportunidad en otra transmisión en vivo haré un programa especial hablando sobre la pandemia que se avecina 2025 a 2028 sparse pandemic debe mencionar que esta supuesta simulación de sparse pandemic 2025 2028 es un escenario supuestamente ficticio que fue una simulación hecha en la universidad johns hopkins en octubre del año 2017 mucho más antiguo que el ejercicio del año pasado ya es momento de prepararnos para lo que está por venir la pandemia del 2020 del cob y sólo fue una simulación la verdadera pandemia está por ocurrir en el año 2025 y bueno hasta aquí terminó este vídeo nos vemos hasta la próxima